¿Qué pasa con la crisis institucional? Como una solución a toda la crisis en México y hoy se ve la crisis del dólar, se ve también el petróleo. ¿Qué se puede esperar en el 2015, en este tercer año del Peña Nietzsche? Te diría que de consecuencias impredecibles, pero muy graves. Porque aquí se perdió, para mí lo fundamental, la credibilidad de los ciudadanos. Perder la fe es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Y tenemos la figura presidencial hechañicos, desboronada. Eso para mí es lo más grave, porque entonces ya no hay un liderazgo que puede enfrentar la crisis. Vamos en picada, pero no hay capitán. Peña Nieto perdió la investidura presidencial en un clóset, la dejó colgada en un clóset de la Casa Blanca o en los caños de la Casa Blanca. Entonces, Peña Nieto, aunque no lo vea, camina desnudo y no tiene autocrítica. Él rompió todos sus espejos y solo tiene, creo que, televisiones. Pero lo que debería de romper son todas estas vallas que le pone el Estado Mayor presidencial cada vez que va a un evento, cuatro cuadras a la redonda, para que se acerque a los ciudadanos, para que tenga el pulso de cuál es el grado de indignación, el calibre de la rabia y cómo lo señalan a él como un corrupto. Eso es lo que, para mí es lo más grave que le puede suceder a un país, perder a su líder. Porque ahí vamos, ya le vamos sorteando y se baja el petróleo. Pero, mira, desde que se hicieron las reformas no tenían destino, porque yo les decía, estas reformas que son tan profundas, no las puede implementar más que un líder. No las pueden implementar los muñecos guiñol por más bonitos que los fabrique. Y ese es el problema que ya teníamos en México. Pero todavía no llegaba ni a Yotzinapa, pero peor aún la Casa Blanca, porque a Yotzinapa él pudo haber movido todos los cordones para que eso se investigara, tener una solución. No, no quieren todos estapados los unos a los otros en el gobierno, con un hombre que, pues, si tiene, hay tantas evidencias de su corrupción, pues, ¿qué autoridad moral puede tener? Entonces, no tiene credibilidad, no tiene autoridad moral. Y yo lo único que veo de salida es que él convoque a una consulta popular, que sea él ni siquiera, aquí hay varias iniciativas, nosotros presentamos una para la revocación de mandato, que lo proponga y que se someta al escrutinio ciudadano, que sean los ciudadanos los que lo determinen para calmarlo. Porque, de otra manera, yo creo que, pues, vamos, estamos en el destiladero, estamos en el despeñadero, como ahora le dicen. La Casa Blanca lo marcó, lo tatuó, haga lo que haga, diga lo que diga, Peña Nieto no se levanta, no se levanta porque se vuelve un referente, como decía el filósofo de Güemes, que tenía esa sabiduría popular, siempre hay un referente. ¿Ves esa montañita? Pues allá en esa montañita está la Casita Blanca. ¿Ves a ese gordo? Junto al gordo, está ahí a la derecha, está el corrupto. Y cada vez que quieran tocar un tema y hablar de la legalidad y del sistema anticorrupción, sí, habla de legalidad, chon, y la Casa Blanca, apá, como decía ese anuncio que fue muy exitoso, y va a presidir el consejo contra los corruptos, ¿no? Peña Nieto lo quiere presidir. Y la Casa Blanca, apá, y el sistema anticorrupción, y la Casa Blanca, apá, no tiene salida. En momentos de turbulencia y no tener un capitán en el barco. La Casa Blanca le pegó en la quilla, que es la estructura fundamental del barco, y va a la deriva, va al naufragio, no hay nada que hacer. Entonces, sí, me preocupa mucho lo que estamos viviendo. Ayotzinapa le vino a poner, pues, todavía esa fuerza, esa candela que se siente de un pueblo que está verdaderamente indignado, porque la Casa Blanca, Ayotzinapa, la Casa de las Lomas, y ahora ves que el club de golf de Malinalco, todos, todos, son polvos de los mismos nodos, es lo mismo. Entonces, ¿qué puede esperar este pueblo de México? Que yo creo que la peor crisis que tenemos es la de la honestidad, es la corrupción que ya sale, la mierda se riega por todos lados, y estamos ya en el hartazgo. Mientras no nos dediquemos a combatir la corrupción, pero en serio, pero eso ya no lo puede encabezar Peña Nieto. Eso es el peligro que yo le veo, el problema, y que hay que buscarle una salida que no abra las puertas para que se militarice más este país, porque yo creo que ya es un país militarizado, con la policía, como dicen los estudiantes de Ayotzinapa, nada, que llegó toda la gendarmería, y todos los, el ejército, y todos, la policía uniformada, no llegaron para cuidarnos, llegaron para reprimirnos, y cuidado, porque les digo, pues, que entonces empiece a sacar sus balas, sus macanas, y empiece, y junte todos sus odios para seguir matando, ¿no?, porque esto ya sería interminable. Entonces, sí es muy preocupante, porque además, si Peña Nieto se queda, es como dejar a la fiera y vida. Habla de esta estrategia de seguridad fallida, ¿es coincidencia que a menos de un mes de ser anunciada, resurjan las autodefensas? Claro, mira, lo de las autodefensas, que las han querido, han jugado con ellas, las legitiman, las arman, les dan reflectores, los hacen héroes, y si no les conviene, entonces, hoy lo estamos viendo, los enfrentan entre ellos, eso es criminal, es grave, señor Castillo, el virrey de Michoacán, debería de regresar desde hace tiempo, esto es a ti, es inconstitucional, entonces, pero todo esto te está hablando, que el pueblo ya no tiene otro camino, más que autodefenderse, y sí es muy preocupante que el gobierno esté aliado con algunos de los grupos, y que uno sabe también, los narcotraficantes, pues, ahí también tienen, están metidos, pero la estrategia de Castillo, al menos aquí no ha sido exitosa, y siempre nos dice aquí el general Gallardo, que la única manera de darle seguridad a los ciudadanos, es como se tuvo un tiempo la Guardia Nacional, los mismos ciudadanos, esto reglamentado con una, con un marco legal que no lo hay, para que ya las Guardias Nacionales, en los pueblos, ellos se conocen quién es quién, y creo que cuando estuvieron funcionando, lo hicieron mucho mejor, que esta policía federal costosísima, muchos del ejército, son policías disfrazados, de policías federales, desde hace tiempo que está militarizado el país, y no nos damos cuenta, entonces, sí, mira, no es casualidad, yo creo que todo es un, es un juego de simulaciones, de declaraciones, pero nunca llegan al fondo realmente del asunto, ¿por qué? Porque el gobierno, pues está coludido, yo les digo, narco y gobierno unido, jamás serán vencidos, entonces, van de la mano, y ahí se pusieron ahora a reprimir el 14 de diciembre, en el marco de este festival cultural de luz por Ayotzinapa, se pusieron a perseguir, a acosar a los padres de los normalistas, que cabeza cabe, y a los normalistas, y entonces, bueno, uno dice, están equivocando los caminos, no vayan siguiendo las rutas que llevan los estudiantes, váyanse por las avenidas, la ruta que lleva los pinos, que esa es la ruta del dinero, váyanse por las grandes avenidas que te llevan a las casas blancas, a las de las lomas y a los clubes de golf, eso es lo que tendría que hacer la policía, pero en este país no se va a dar hasta que realmente haya un cambio, lo único para mí que es alentador en todo esto que estamos viviendo, y que es para mí una alborada, es ver esta ciudadanía que despierta, que se organiza a través de las redes, ha sido culminante, venció a la misma Televisa, la cual tuvo que acusar a los que estaban, pues siendo culpables de que el teletón no tuviera la misma respuesta ciudadana por las mentiras que según dijo Krauss, había dicho la esposa de Peña Nieto, entonces, y luego todavía vemos a Peña Nieto, al que la acaban de humillar, disculpándose, porque el elogio que le dio a su patrón fue muy evidente, entonces, ya toda esta porquería, ¿cómo lo puedes tú superar? No, tiene que haber aquí un cambio muy fuerte, yo creo que los ciudadanos, en la insistencia a las protestas pacíficas, sí tienen resultado, hay que seguir insistiendo en esto, lo tienen también las redes sociales, ha sido impresionante, como nos quitan un, ya me cansé, y entra el ya me cansé uno, y todos al mismo tiempo estamos mandando el mensaje de esperanza, eso es lo alentador, y que yo creo que algo puede suceder, es una alborada esta participación de la ciudadanía, y sobre todo de las juventudes, y esta lucha de Ayotzinapa es toda una inspiración para México. Perfecto, pues muchísimas gracias, señoras, agradecemos bastante desde Revolución Trescáncer. Gracias, gracias. 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 Gracias.